Hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo video y hoy voy a comenzar una serie de minecraft siiii si me notan que estoy hablando raro es que estoy un poco cansado porque me levanté tarde bueno y bueno espero que les guste esta serie va a ser un poco larga asi que espero que les guste bueno vamos a matar las vacas no vaquita esta en normal y se te cae el loot y todo eso asi que no me voy a arriesgar a ir a buscar minerales todavía voy a comenzar con piedra después hierro y después diamante y después neve bien ahora ya voy a poder tener cama que me pego cabrones cabrones nada donde hay una aldea bueno no va a ser una bien ya tenemos cama asi que si nos tenemos que morir tenemos cama va no tendrá sentido pero si si nos morimos vamos a tener no se ok me me m se me trabó os oínenos de avión palos a mi partito la reta boquera roleplay bien una aldea voy a saquearla toda que roba Gil creo yo ya no hay salí de acá para de robar loco solo ya no hay salí de acá salí de acá panes, si no hablo es que me concentro, porque yo cuando juego Minecraft no hablo casi Hacemos panes, rompo la mesa, necesitamos madera, bueno tenemos banda de madera pero... me llevo ahí, te lo que me llevo, me llevo ahí, me llevo ahí, me llevo ahí, me llevo ahí, te tuta, te tuta... ¿cuántas cobres hay acá? para casa no se partía la cabina que pronto denle like si quieren que que cosa que este mapa sea con un amigo para poder vale, vale, vale vale, vale, vale agarro aire esto es oro o que da miedo no se rompe que me cae vale, amigos son de ahí ¿cuántas te ves el estudio que toca? casi piso la placa tengo te amigo, me estoy encontrando estas cosas montura amigo, listo puedo tener un caballito y tnt, 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 tnt gratis para neder para neder conmigo arena bien voy a ir acá a dormir hace mucho que no juego y si me ven muy manco es por eso corre, corre, corre no, 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 no vení, venida por mí cabrón me mata, me mata estoy muerto, estoy muerto cubro esto con esto hay bandas de zombies la dinamita voy a buscar piedras si no hablo es porque también estoy escuchando unas cosas para poder hablar más alto porque yo cuando mis papás siempre me retan porque cuando tengo auriculares grito banda y por eso bien había encontrado siete diamantes bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olviden darle like suscribirse adiós